Vuelve conmigo, dulce amor Estoy herido, mírame Te necesito como el aire Que respiro, créeme Sálvame Vuelveme a querer Cierro mis ojos para verte Y no estar solo, no seas creer Cuánto me duele imaginar Que no me quieres como ayer Sálvame de esta prisión en mi interior Sin ti la vida se me va Como la brisa El mundo se derrumba Sin tu amor frente a mis pies Sin ti me pierdo Solo y triste donde siento Me matan los recuerdos Sin la falta de tu piel Sálvame Aún te siento respirar Si es adentro de mi ser Como una llama que arde en mi Y no la apaga a otro querer Sálvame 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 De esta prisión En mi interior Sin ti la vida se me va Como la brisa El mundo se derrumba Sin tu amor frente a mis pies Sin ti me pierdo Solo y triste en un desierto Me matan los recuerdos Y la falta de tu piel Sálvame 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 De esta prisión En mi interior Sin ti La vida se me va Como la brisa Como la brisa El mundo se derrumba Sin tu amor frente a mis pies Sin ti me pierdo Sin ti me pierdo Sin ti me pierdo Sin ti me pierdo Me matan los recuerdos Sin ti me pierdo Sin ti me pierdo Sálvame 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 Sálvame